Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez. La planilla del team. Cuidados のqueros, hay todo ya para luego. ¡Lado, cuidado, cuidado! ¡Lado, cuidado! ¡Vamos a manejar el ejemplar, señor! ¡Le ha dictado el amor de la mano! ¡Hasta eso! ¡Ven y regresa todo! ¡Ven y regresa todo! ¡Hasta eso, Mateos! ¡Es el para sucia! ¡Es Santa María de Bravo! ¡Los hermanos Ritz de Cérez! ¡Los hermanos Ritz de Cérez!